Buenos días amigos seguidores de Noticias PB y Noticias PB Nayarit, estamos transmitiendo desde San José del Valle, nos encontramos en el recinto velatorio de esta localidad de San José, donde pues se encuentra personal del DIF municipal, ellos pues habilitaron este recinto velatorio para un refugio temporal, un albergue para traer a la gente evacuada, las personas evacuadas de la sierra, a la una y treinta, a la una y media ellos subieron hacia la sierra para pues evacuar a estas personas debido a la, pues al exceso de agua que estaban reportando debido a la tormenta tropical Hernán, en esta zona pues ya hay gente al interior, gente que bajaron de las ceibas, hay gente que están resguardando en esta zona, personal del DIF municipal y pues están en espera de que les informen si van a bajar más gente que están evacuando de la zona sierra, en este caso están evacuando pues hay los poblados de Aguamilpa y sus alrededores, en unos momentos más les informarán si llegarán con estas personas. Información que le tenemos hasta el momento, le comento desde la una y treinta, la una y media, personal se movilizó, protección civil, DIF municipal y también subieron otros elementos de la Guardia Nacional, quienes pues, le comento, ya llegaron con algunas gentes, algunas personas de la zona sierra, en este caso de las ceibas, van a esperar un momento, saber si les informan si viene más gente, pero ellos están al pie, están al pie esperando y resguardando a las personas que ya llegaron, que ya llegaron aquí a esta, a este recinto velatorio que está habilitado como refugio temporal, aquí en la localidad de San José del Valle. En un momento le vamos a dar más información, hasta el momento es lo que tenemos, en unos momentos vamos a darle más información, no podemos meternos a grabar a las personas por, para no llorarles sus derechos, pero en un momento nos van a dar más información para nosotros llevarle todos los detalles, en una nota aparte que estaremos publicándole en nuestra página de internet, Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenos días, seguimos trabajando acá en Bahía de Banderas.